Luis Cerda, presidente del barrio Muyuna, declaró que han tenido que pasar dos administraciones municipales para que realicen el mantenimiento respectivo en la vía, puesto que debido a la colocación de tubería de conducción de agua potable, el asfaltado sufrió rupturas. En vista de que desde la administración anterior, desde el Cleberron, alcalde, asimismo tuvo este daño, yo reclamaba, pero sin embargo no dejaron haciendo nada, ahí se quedó peor, pero para cobrar el impuesto son primeros. Esta vez yo reclamé al señor ingeniero de agua potable y enseguida está haciendo este daño que se ocasionó hace aproximadamente más de un mes. El arreglo de la calle principal del sector tiene la finalidad de realizar el encendido de luces debido a la época navideña, actividad que enmarca el nacimiento del niño Jesús. Justamente le agradezco a la señora presidenta del GAT Parroquial, hoy a las 5 de la tarde se va a realizar el encendido de las luces navideñas, entonces son invitados tres comunidades y van a estar aquí presentes. Néstor Loachamín, técnico de obras públicas del GAT Municipal de Tena, mencionó que se han realizado trabajos de bacheo en otros sectores de la ciudad, puesto que se actúa de acuerdo a la planificación de la Dirección de Obras Públicas. Los asfaltados que estamos realizando hemos realizado en la calle Luis Barona, Atacapi, Edwin Enríquez y un tramo de la calle Fausto Castelón. Por esta arteria vial de la parroquia Muyuna transitan vehículos y buses que se dirigen a más de una decena de comunidades de la parroquia. Segundo Toapanta, Noticias al Día.